Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí y por estar en el otro lado, siguiendo por streaming la charla de hoy. Tenemos con nosotros a Antonio José Chinchetru, al que conozco desde antes de ser socia del Juan de Mariana, cuando veníamos aquí a ver qué era este sitio de frikis libertarios raros y tal. Y nos quedamos los dos, además, prácticamente al mismo tiempo, así que tenemos la misma antigüedad en este centro, que no es de frikis y sí es de libertarios. Antonio José Chinchetru es un periodista de pura raza de hace mucho tiempo, que ha hecho un poco de todo, pero siempre se ha caracterizado por no tener pelos en la lengua, por decir lo que piensa de la mejor manera posible y ha trabajado en muchos medios de comunicación. Ahora mismo está en Periodista Digital y es famoso por hacer las entrevistas más antipáticas del mundo, por ejemplo, a mí, cuando me sacó el titular de que los hombres liberales son aburridos. Se sintió muy molesto, lo puse de titular, y la verdad es que le agradecí mucho la entrevista sobre el libro porque me permitió explicarme muy bien. Todas las personas que conozco que han sido entrevistadas por Antonio José Chinchetru siempre han dicho lo mismo, es una persona que va hasta el final y que sabe entrevistar porque te deja que te muestres tal y como eres. Hoy nos va a hablar de un tema que a mí me gusta especialmente, que se refiere a la comunicación sobre el liberalismo, cómo comunicamos los liberales, cómo convencemos o no, cómo seducimos o no con nuestro discurso, y le ha puesto el sugestivo título de tú puedes crear liberales, pero tienes que saber cómo, y una corbata masculina. Le dejo la palabra a José. Bueno, este funciona así, creo que sí. La corbata solo porque, bueno, pues es como una prenda que tiene un símbolo liberal, libertario, que después, si os apetece más adelante os preguntaré. Bueno, es un porco spin, un porco spin que es un símbolo liberal, que además ya veréis que a lo largo de la conferencia nos va a acompañar un porco spin. Y bueno, la verdad es que es un honor que María, que es una de las grandes comunicadoras liberales que hay ahora mismo en España, haya sido la que me haya presentado. Aquella entrevista me lo pasé muy bien y te pido disculpas por todos los pollones por los que te hice pasar, que vamos, un poquito más y alguien te manda cartas amenazantes, pero bueno, no, no llego a tanto. Además que tenía razón, a mí no me siento mal, los liberales somos bastante aburridos por lo general, quitando brillantes excepciones. Bueno, tenía un buen amigo mío que se dedica al negocio de la consultoría. Suele decir que un consultor es alguien que no conoce tu trabajo, no sabe hacerlo, pero que viene a tu empresa a decirte cómo tienes que hacer las cosas. Pues bien, yo espero no ser como estos consultores a los que mi amigo consultor se refiere. Y ya que os voy a hablar de comunicación, espero poder comunicar y transmitir bien esta noche. Como ya he defendido en algunos de mis artículos para el instituto, quienes creemos en las ideas de la libertad tenemos serios problemas de comunicación y es sobre esto y sobre cómo hacerle frente de lo que os he venido a hablar. Antes de nada, un par de confesiones. La primera es sobre el título. Tú puedes crear liberales, pero tienes que saber cómo. Este título no es falso, es verdad, pero puede dar pie a confusión. Hay personas que aunque quieran, jamás van a poder convencer a nada de nadie. O sea, no pueden estar más allá de su ADN, es algo que no pueden, no saben. Y hay personas que son incapaces y hay otras que aunque se sepan la teoría, estén dispuestas a aprender la teoría, lo que no están dispuestas es a llevarlo a la práctica, a aplicar la teoría en la práctica. Hombre, yo entiendo que los que estáis aquí sí que queréis aprender la teoría y la queréis llevar a la práctica. Así que os pongo en este segundo grupo, pero tengo que deciros otra cosa. Yo no os digo que no espere nadie, los que estáis aquí, salir convertidos en auténticos maestros de esto del apostolado liberal. Mi objetivo es mucho más modesto, se ajusta a mis capacidades. Yo tan solo pretendo daros una serie de ideas y consejos que espero que os sirvan. Esta serie de ideas y consejos también viene un poco de mi propia experiencia como periodista, como director de comunicación y cómo lo traslado a esto que es el mundo de las ideas liberales. Y ahora ya va la segunda confesión. Entre otras cosas, os voy a comentar errores que cometemos los liberales a la hora de comunicación. Pues bien, yo he cometido todos y cada uno de ellos. No he fallado en ninguno de estos errores. Hay uno en el que quizás haya caído menos veces que otros, pero en otros lo he hecho con un mayor ensañamiento de... No sé si que todos los que estáis aquí, pero sí que bastantes de vosotros. Así que, bueno, también uno los aprende de sus propios errores y los analiza. Y ahora un tercer punto, que es dónde podemos aplicar estas ideas que os quiero transmitir hoy. Estas ideas os pueden servir si vais a una tertulia televisiva o a una tertulia radiofónica. También si llega alguien como yo o cualquier otro periodista y os entrevista. También se ha hecho una conferencia, pero bueno, algunos de vosotros sí que irán a medios de comunicación, pero otros no irán a medios de comunicación, ni un periodista le pondrá una grabadora delante. No os preocupéis, yo quiero que mis ideas de hoy os sirvan también a vosotros, porque creo que son ideas que sirven para charlar con un amigo, para compartir un café con un compañero de trabajo o con un compañero de clase, para que, oye, te encuentras en el metro con un amigo y te pones a hablar, pues también en esos ámbitos, en el ámbito privado. La comunicación también se ejerce en el ámbito privado. Y la lucha por las ideas hay que hacerla también en nuestro terreno personal, uno a uno. No son todos grandes mítines, no estamos llamados a ser los pablos y iglesias liberales. También se hace en el pequeño terreno. Las respuestas, entre dos. Una vez que nos vemos esto, nos queda una pregunta, que es qué buscamos cuando hacemos nuestra pequeña estrategia personal de comunicación liberal. ¿Qué buscamos? ¿Qué creéis que podemos buscar? ¿Qué creéis? ¿Qué queremos buscar? ¿Que haya más personas que sean y se definan como liberales? Oye, que tengan esas ideas, digan, yo soy liberal. Se definan como liberales. ¿Queremos que estas personas además se hagan socios de Juan de Mariana? Oye, para nosotros es fenomenal. Cuanto más miembros, mejor. Cuanto más gente se apunta a Juan de Mariana, más cuotas, podemos hacer más cosas. Habrá conferencias que se llenen más que esta, otras que menos, pero más gente. Oye, perfecto. O queremos, por ejemplo, que estas personas que aceptan nuestras ideas liberales, nuestros valores de la libertad, los acepten, pero no se encuentran que son liberales. Es otra opción. O tenemos otro objetivo. Seguro que algunos de vosotros tenéis otro objetivo. Oye, todo es legítimo. Yo os voy a decir cuál es mi idea. Mi idea es, no me importa tanto que una persona se defina como liberal. Mi idea es, yo lo que quiero es que la gente acepte mis ideas, que haya más personas que acepten los valores de la libertad, aunque no sepan que son liberales, que eso significa ser liberal. Más adelante ya lo descubrirán. Oye, si no lo descubren, ¿qué más da? Oye, hemos avanzado. Lo importante son las ideas, no las etiquetas. Yo en esto creo que tenemos que imitar a los socialistas. ¿Cuál ha sido el gran éxito de los socialistas? Sí, sé que suena raro imitar a los socialistas, pero es que, aunque sea para hacer el mal, hacen cosas bien. Entonces, bueno, aprendamos de ello. ¿Cuál es el gran éxito de los socialistas? Los socialistas han conseguido que incluso la mayor parte de quien quiere rechazar su ideología la comparten en buena medida. Yo voy cada miércoles al Congreso. Veo ahí a los diputados, bueno, cada miércoles, los miércoles que trabajan, que no son muchos a la sesión de control del Gobierno. Veo ahí a los diputados, ves a los del PP, y están convencidos de que ellos son profundamente antisocialistas. Los de Convergencia y Unión, lo mismo. Los del PNV, lo mismo. Son socialistas igual. O, por lo menos, en buena medida. Ese es el gran éxito del socialismo. Si a ellos les ha funcionado, ¿por qué a nosotros no? Procuremos que acepten nuestras ideas. Oye, que no queréis ese objetivo, que queréis otro. Es igual de legítimo. Yo os digo el mío. Y ahora de buscar estos objetivos, pues yo propongo siete ideas. Son las que yo llamo mis siete claves para el presilitismo liberal. Ahí tenéis, os decía, a mi amigo el porco espín, símbolo liberal, hablando de otros animales. De la selva creo que son estos, pero bueno, como si no. Pues aquí les tenéis y con ellos va a tratar de utilizar las siete claves del proselitismo liberal. Empecemos con la primera clave. Apaguemos el neón de liberal. Aquí tenéis, estoy orgulloso. Los liberales, cuando nos ponemos a hablar, enseguida saltamos. Somos unos platos. Yo soy liberal. Como liberal creo. Desde un punto de vista liberal, vamos con un inmenso cartel, proclamando de neón sobre nuestra cabeza, que el programa soy liberal. Para mí este es un fallo evidente. Pensad ahora en algunos de los mejores difusores para el gran público de nuestras ideas. John Mueller. Cuando va en una tertulia en radiotelevisión, ¿le oís decir yo soy liberal? Nunca. Daniel Lacalle. ¿Le oís decir yo soy liberal? Tampoco. Carlos Rodríguez Brown. Casi nunca. Alguna vez lo ha dicho, pero casi nunca. Y eso que todo el mundo sabe que Carlos Rodríguez Brown es liberal. Carlos Alberto Montaner. Le podemos aplicar exactamente lo mismo. Y yo creo que lo hacen por algo evidente. Cuando vosotros habláis con alguien y enseguida os suelta. Yo soy socialista. Yo soy comunista, ecologista, conservador del PP, del PSOE, de Podemos, de Izquierda Unidad. Casi todos, lo hacemos todos, yo también, desconectáis. Casi todos, si no desconectáis, al menos levantáis un muro mental. Lo que nos gusta es escuchar lo que nos tiene que contar otra persona. No lo que nos tiene que decir una ideología concreta. En cuanto una persona se presenta con la etiqueta, damos por hecho que nos va a soltar doctrina. Y la doctrina, pues, no nos gusta. Nos gusta escuchar a personas. Pues bien, a nuestros interlocutores les pasa lo mismo. Si enseguida le decimos que somos liberales, ponemos la etiqueta, yo soy liberal, le dice, bueno, este me va a hablar, me va a soltar doctrina liberal. No le interesa, le interesa lo que tiene que contar Luigi, lo que tiene que contar Quique, o lo que tiene que contar María, cualquiera de los que estáis aquí, o cualquiera, me da igual. Le tiene que contar cualquiera. Cualquiera. No, le interesa la doctrina. Y encima es que nosotros tenemos un problema añadido. Cada vez que vamos con la etiqueta por delante, empieza a jugar en contra nuestra los prejuicios que existen sobre el liberalismo. Y sí, existen prejuicios positivos, pero por desgracia a nosotros no nos suelen caer. Al liberalismo y a los liberales los prejuicios suelen ser bastante negativos. Así que no vayamos por la etiqueta. O sea, si te preguntan no lo niegas. Oye, tú eres liberal, oye, te estás escuchando, oye, tú eres liberal. Sí, soy liberal, no pasa nada. Pero no vayas proclamándolo. La etiqueta no hace falta enseñarla siempre. Segunda clave. Hay vida fuera de la economía. Ahí tenemos a nuestro amigo el porco fin, con sus moneditas y tal. El oro, ¿no? El patrón oro, el patrón oro, venga. Hay vida fuera de la economía. Bueno, no hace mucho, Alejandro Chafuén, que de esto del liberalismo y de su transmisión algo sabe, por decir, bastante, posiblemente más, bueno, mucho más que yo y bastante más que muchos de los que estamos aquí, decía en una entrevista, no la hice yo, María, decía en una entrevista, los liberales se han equivocado al reducirlo todo a la economía. Sinceramente, yo creo, personalmente, que tenía razón. Quede claro que no defiendo que no hablemos de economía. La economía es importante y, además, creo que hay que hacerlo, cuando hay que hablar de economía, hay que hacerlo. Y, además, aquí en España, en concreto, tenemos grandes ejemplos de liberales que se manejan muy bien en este terreno y que van a los medios o que hablan con las personas y lo hacen de maravilla. Pero lo cierto, lo cierto, es que escuchándonos a muchos de nosotros parece que la economía lo es todo en nuestro pensamiento. Y esto, uno, es falso. Y, dos, supone un problema por al menos dos motivos. El primer motivo es que la economía es un asunto muy complejo y una conversación de cierta profundidad sobre esta materia aburre a la mayor parte de la gente. A la gente le cuesta seguir la economía, esto es cierto. Y, aparte, la economía encima nos encontramos con que es donde más arraigados están los prejuicios antiliberales. O sea, esto es evidente. O sea, economía, malo, malo. Liberal y economía, malo. Entonces, esto funciona. Y el segundo motivo está muy en relación con este, que es que, como decía, es que al centrarnos en la economía hemos dejado de lado asuntos donde los liberales tenemos posturas muy claras, tenemos mucho que decir y, encima, podemos conectar con la gente. Vamos a ver, a mí se me ocurren mil temas que los liberales tenemos ideas claras, tenemos cosas que decir. En mi caso, como periodista, pero creo que es un tema que le importa a todo el mundo, está, por ejemplo, la libertad de expresión. La libertad de expresión es algo que los liberales tenemos un discurso muy claro y que, además, conecta con muchísima gente. Otro tema, la libertad educativa. El derecho a educar a tus hijos como tú quieras, no como te lo digan los políticos. Eso le llega a muchísima gente. Podemos hablar de la oposición al control estatal de Internet, la oposición a las escuchas telefónicas en control judicial, la igualdad legal entre parejas de igual o distinto sexo, la oposición a la discriminación por cualquier motivo a una persona determinada. Rechacemos el modelo actual de propiedad intelectual. Algunos liberales incluso pensamos que es que la propiedad intelectual es una mentira que atenta contra la propiedad. O sea, hay mil temas. El rechazo a tratar a los inmigrantes como delincuentes. La lista es larguísima. Seguro que a cualquiera de vosotros se os ocurren muchos temas donde los liberales tenemos algo que decir y que podremos llegar a la gente. Pues bien, utilicémoslo, porque esto es lo que va a hacer que mucha gente vea que los liberales no somos el demonio. Y cuando vean que no somos el demonio, estas personas que creen que el libre mercado es algo que no entienden y que encima es malo, si descubren que no somos el demonio, oye, nos empiezan a escuchar. Se atraen. Y oye, y pueden incluso llegar a la conclusión de que hasta nuestro modelo económico no es tan malo. Pero también os digo una cosa, si no llegan a esa conclusión y se quedan con las razones de esas ideas, bienvenido sea. O sea, yo no pido pureza 100%. Cualquier avance es algo estupendo. La tercera, la tercera clave. Guardemos la jeringa cargada del liberalismo. Aquí tenemos la mano de alguien, yo mismo, estoy metiendo aquí una jeringa cargada del liberalismo a nuestro amigo. Bueno, pues pongamos que hemos conseguido salir de la economía, hemos hablado de algo y estamos hablando con alguien de un tema, el que queramos, y se produce el melagro. Un interlocutor empieza a aceptar nuestras ideas. Esto es casi más una técnica para comunicación personal, no tanto para los medios. Aunque se puede aplicar también a los medios, pero hay puntos que no. Estamos consiguiendo que, oye, vemos que aceptan nuestras ideas. Vale, no nos emocionemos, seamos prudentes. No queramos meterle el liberalismo en vena. Vayamos poco a poco. Os voy a contar una anécdota. Esto ocurrió hace unos años. Otro liberal y yo estábamos charlando con una persona, con una chica muy, muy, muy de izquierdas, pero de izquierda tan radical, que a su lado Juan Carlos Monedero es un liberal moderado, no una narcocapitalista, pero sí un liberal moderado. O sea, radical de izquierda, ¿no? Y esta chica, esa chica que estaba muy a favor de la libertad de las drogas, no por motivos éticos, empezó a alucinar cuando veía que nosotros estábamos en contra de la prohibición de las drogas y terminó hasta aceptando que si tú te dragas, tú pagues las consecuencias y que no se hagas pagar al resto de las personas. Llegó a decir textualmente cómo molan los liberales. Nosotros, emocionados, uno de nosotros faltó, pues como con las drogas, con las armas de fuego. Ya está. Se fastidió. Se fastidió. Habíamos tocado uno de los principales tabúes de nuestra sociedad. Esta chica, que pensábamos que la podíamos atraer, pues ya se alejó de nosotros y ya jamás se acercará a lo que ella debe considerar el lado oscuro de la fuerza. Pues eso, lo que os digo, que vayamos poco a poco, que entendamos que hay que tener paciencia, que muchas veces es mejor ir paso a paso y que la conversión de una persona a los valores, a la ciudad y a la libertad puede requerir de muchos cafés y de muchas coca-colas. Pero es que esta es la jeringa de la cantidad. Os quiero meter mucha cantidad en vena, no así a lo bestia. Pero hay otra, que es la del maximalismo. Al margen de la opinión que tengáis cada uno, yo creo que es contraproduciente lanzar mensajes de Mariano Rajoy y Pablo Iglesias. O sea, aparte de que Pablo Iglesias comunica mucho mejor que Mariano Rajoy, que no es verdad. O comparar a cualquier gobernante democrático pues con quien queráis, Hitler, Lenin, Chávez, Castro, Nicolás Maduro, Pol Pot, en fin, las listas de dictadores son muy largos y muchas veces comparamos a cualquier gobernante democrático o a cualquier líder de la oposición, sea lo que sea eso de líder de la oposición, con gobernantes democráticos. Yo soy de la opinión, para empezar, yo creo que es que está mal porque yo soy de la opinión de que hasta en el mal hay grados. Claro que todos los que estamos aquí desconfiamos del Estado y de cualquier gobierno, como para no desconfiar de ellos. Pero, creedme que es mucho peor vivir en un sistema nazi o bajo el comunismo que en una democracia, en la Alemania nazi, en la UR, en la Cuba de Fidel Castro, todos nosotros, todos y cada uno de nosotros, estaríamos detenidos o algo peor por venir aquí a hablar de liberalismo. Creo que es una diferencia bastante importante. Y sí, ya sé, ya sé que Huerta de Soto os dirá que el Estado es siempre el diablo y además os lo dirá citando a Benedicto XVI, no al papa peronista actual. Pero, y por lo tanto, si siempre es el diablo, siempre su, todo lo que tenga que ver con el Estado es pecado. Es cierto, puede ser, pero también en el pecado hay pecados mortales y veniales. No lo olvidemos, hay pecados mortales y veniales. En el mal hay grados. Pero es que incluso, aunque vosotros no se ha ido el que creéis que da igual un Estado que otro, un gobernante que otro, que todos son igual de nocivos, no lo vayáis diciendo por ahí que no sea nuestra tribu, la tribu que sea, ya sea Marial, por si igual nos puede definir, a qué tribu pertenece cada uno de nosotros. Da igual, no lo vayáis diciendo por ahí, porque lo único que vais a conseguir es transmitir una imagen de radicalidad. Y a la gente nos gusta escuchar radicales, sobre todo porque es honesta, bueno, este tío es un loco, ¿para qué voy a decir? La siguiente clave es, citemos menos a Bastiat, mejor le imitamos. Aquí, pues, está pensando en nuestro querido amigo Bastiat, para mí el mejor, uno de los mejores autores liberales, la María Lerle. Bueno, a nuestra amiga María Blanco, como ya ha recordado en la presentación, casi la fusilan al amanecer. Eso sí, de modo simbólico, por la entrevista donde dijo aquello de que los hombres liberales somos aburridos. Te pido disculpas por haber elegido ese titular. Pero es que lo malo es que tenía razón. Le diste mucha publicidad. Pues mira, es verdad, también eso está bien. Ya sabéis, que hablen de nosotros aunque sea bien. No mal, aunque sea bien. Cuando hablan mal, es mejor publicidad. Bueno, pues los liberales, pues es que tienen razón, los liberales, incluyendo las mujeres, una buena parte de las mujeres liberales, solemos ser un pesteño a la hora de argumentar. Si es que es verdad que somos muy aburridos. Nos gusta dar largas explicaciones. Hablar de temas que aburren las ovejas, incluyendo si hubiera alguna oveja liberal. La aburriríamos. También hablamos de temas que nos interesan solo a nosotros. Nos enfrascamos en conversaciones frikis liberales sobre cuestiones como el coeficiente de caja. Otra vez la economía. Y encima, para rematar, nos apoyamos constantemente en autores. Decimos que si me haces por allá, que si huerta por acá. Ahora, necesitamos a Bastiat, no sé, a Thomas Sowell, a Friedman, el hijo, no se me vaya a enfadar alguno. Pues bien, yo os propongo algo totalmente distinto. Os propongo que citemos menos ese autor que tanto me gusta y que pone el nombre a la aula pequeña que hay aquí, en el piso de abajo, Bastiat, y le imitemos más. Bastiat, si la habéis leído, sus textos son claros, fáciles de entender. Utiliza muchísimos recursos como la ironía o las metáforas. Supongo que casi todos los que estáis aquí habéis leído la carta de los fabricantes de vela, que es una delicia, o la carta o la historia del que está al roto. Seguro que la conocéis. Bueno, esto yo creo que es un buen ejemplo de lo que hay que hacer. Nosotros, como liberales, para no aburrir, cualquier persona, pero esto, como estamos hablando de paraliberales, pues lo haré, los conjuntos de liberales, tenemos que evitar las largas disquisiciones. Los humanos nos solemos aburrir y perder en ellas. Os voy a contar algo que los que suelen ir a los medios de comunicación lo saben bien. Aquí hay alguno o alguna que lo sabe bien. Primero, no se enrollan demasiado. Y segundo, hacen algo fundamental. Dejan titulares. ¿Qué quieren decir dejar titulares? A mí esto me lo dejo una vez conmigo en la tertulia. En cuanto a mi sobre todo, ve y deja titulares. ¿Qué quieres dejar titulares? Es meterse en poco tiempo ideas cortas, frases muy cortas con ideas llamativas. Esto ayuda a la mente de quien te escucha las ideas que a ti más te interesan. Si tú das grandes rodeos, el otro se pierde. Sin embargo, si tú cada poco tiempo metes una frase corta con la idea que a ti te interesa, se va a quedar con lo que tú le va a entrar ahí en el cerebro poco a poco lo que a ti te interesa. De otro modo, o no le entra nada o le entra algo que a ti no te importa que no entre tanto. Y también hay otro punto. Resulta fundamental no estar citando constantemente autores. La verdad. Ya sé que a todos nos gusta presumir que tenemos la mejor biblioteca de Madrid. Que todos nos hemos leído a más autores que nadie. Pero es que realmente a la gente lo que interesa es lo que tenéis que decir vosotros. Lo que tiene que decir Juan, Carlos, no lo que ha hecho tal o cual escritor o político. Y además, seguro que todos conocéis a alguien que está todo el día que está todo el día. Que está a la mínima al día explicando citándonos para hacer seguro que si no se está pedante y aburrido. Muy bien. Si vosotros actuáis de esa manera os va a ocurrir lo mismo. Van a pensar que sois pedantes y aburridos. Una buena cita es maravillosa. Viene bien. Pero una. Y a tiempo. Y después, encima, nosotros con estas citas tenemos un problema añadido. Nuestros autores de referencia ¿creéis que les conoce la gente? Dar las gracias si salimos a la calle y alguien conoce a Hayek. Que haya oído su nombre. No digo que lo haya leído. Digo que haya oído el nombre. ¿Os queréis que conocen los autores? No. El mal argumento de autoridad es aquel donde la autoridad citada no es reconocida como tal por la persona que escucha la ruta. No te sirve. No te sirve. Vale. Si me permitís voy a tomar un poquito de agua y seguimos con la quinta clave. Haz reír si puedes. No, creo que eso es lo que quiere decir. Vale. El humor. Bueno, aquí yo también os confieso. Aquí, bueno, veis que nuestro amigo el porco espinas ha aparecido y hay un par de chistes. Uno sobre la expresión, otro sobre la economía. La economía a mí, por ejemplo, me parece genial. Es la mejor explicación, mucho más efectivo que cualquier conferencia sobre cómo funciona la seguridad social. Es un buen ejemplo. Pero vamos, a lo que íbamos. Este es un consejo que yo no puedo aplicar a mí mismo y después os diré por qué. Borja Montoro y Carlos Rodríguez Brown estuvieron no hace mucho, pues hace unas semanas aquí mismo, entraron aquí con esa proyector y tal hablando de este mismo tema. Hablando de la risa, de la difusión de las ideas a través de la risa. No está reñido. Difundir las ideas de la libertad no está reñido con la risa. Al contrario, se debe y se puede utilizar. El humor es una de las armas de comunicación política, unas herramientas de comunicación política más efectivas que existen. Ante un chiste o ante una broma ingenioso, bajamos toda la barrera mental. Oye, nos pueden meter cualquier idea. Las aceptamos de maravilla y encima lo hacemos sin que nos demos cuenta. Yo estoy convencido, no lo puedo contrastar, esto no es un dato objetivo, es mi convencimiento, de que ha hecho mucho más por afianzar ideológicamente y por llevar a las redes de la izquierda a mucha gente la serie AIDA que todos los artículos del país, público y el diario punto es juntos. La serie AIDA ha hecho muchísimo más a través de la risa, jugar con los estereotipos, bromas, a través de la risa. Eso sí, para que funcione el humor necesita varias cosas. Tiene que ser fácil de entender. Si es complejo, más asuntos. Tiene que ser fácil de entender. Tiene que ser, por lo general, de buen gusto. Esto no es tan exigente, AIDA no es una serie de buen gusto y funciona, pero yo creo que tiene que, o por lo menos el que deberíamos practicar nosotros, tiene que ser de buen gusto y aparte hay otra cosa. Tiene que, su carga ideológica no puede ser tan burda que cerremos, nos cerremos ante él. Si vosotros pensáis, por ejemplo, en el Gran Wyoming, seguro que el Gran Wyoming ha sido muy efectivo a la hora de afianzar en sus creencias a buena parte de izquierda española, pero dudo que haya atraído a nadie a esas ideas, a las ideas socialistas de izquierda con su humor, porque es tan evidente, tan burdo, que no va a convencer a nadie. O sea, tú ya ves el intermedio prevenido, sabiendo lo que vas a ver. Y otro problema del humor, y por eso antes os decía que yo no me lo puedo aplicar, es que se te tiene que dar bien. Es que se te tiene que dar bien. O sea, yo, es así de triste. Si tú tratas de convencer a alguien a través del humor y no eres gracioso, tan solo resultas patético. Yo, por ejemplo, pienso en Pablo Iglesias, joder, la cantidad de veces que ha salido Podemos y compañía a lo largo de hoy, pero es que, en comunicación pública son muy buenos. Di un mítin en Sevilla, no el que ha dado hoy, otro que dio hace unas semanas, donde se dedicó a hacer chistes, incluyendo algunos sobre Pedro Sánchez y la serie Perdidos. Lo hizo muy mal, era muy soso. Pablo Iglesias, que es uno de los mejores comunicadores políticos de España actuales, si no el mejor, aunque yo creo que últimamente está fallando más, era triste, intentando ser gracioso. Debió pensar que por ir a Andalucía tenía que ser chistoso, intentó ser chistoso y no funcionó. Entonces, ya sabéis, usad el humor, pero solo si se os va bien. En caso contrario, dejáis que otros... Ah, vale. En este lado mejor. Dejad que lo utilicen otros. Y bueno, pues esto, como veis, Nicolás Maduro, si queréis comentamos esto, Nicolás Maduro, que la manzana con la manzana podía ser cuando amenazó a las empresas españolas. Da igual, la manzana podía ser roja, verde o azul, ¿no? Es como la libertad de expresión molesta a un dictador y aquí abajo le preguntan a Amado, ¿no? Y dice, bueno, tal, más o menos, ¿de dónde sacaste la idea de pagar a tus nuevos inversores, a tus antiguos inversores con el dinero de los nuevos inversores? Le dice, bueno, de la seguridad social. Esto mismo, un sistema de seguridad social. Esto mismo te lo pueden contar en un artículo sesudo largo explicándote el sistema de estafa piramidal y la mitad de la gente pues llegaríamos al segundo párrafo. Alguno más llegaría al tercero y muy poquito llegarían al último. Sin embargo, aquí, con una viñeta, con una viñeta y dos pequeñas frases, la idea cala a la perfección. La siguiente clave es esta. No hablemos marciano. Aquí nuestro amigo el Borgo Spín se ha vuelto marciano de color verde con un platillo volante encima. Bueno, antes os contaba, ¿no? Yo suelo ir al Congreso de los Diputados y los pocos miércoles que trabajan en la sesión de control al gobierno, cuando digo pocos es que es verdad, o sea, estamos a mediados de marzo y este año han tenido tres sesiones de control, tres. La mitad de los miércoles no trabajan por un motivo u otro. Cuando no ha habido un debate no sé qué, es que semana santa, sino Navidad. La Navidad para ellos dura un mes y pico, el verano tres meses, en fin, es bastante cómodo, ¿no? Bueno, pues cuando voy allí yo estaría de acuerdo que yo lo que veo es socialistas de todos los partidos y la representación política del consenso socialdemócrata. ¿Alguno de vosotros no está de acuerdo? Veo que no, que no hay nadie que no esté de acuerdo. Ahora bien, si salimos a la calle y nos ponemos a hablar con alguien y le decimos que en el Congreso es socialista de todos los partidos, ¿queréis que nos entiendan? Si le decimos algo tan evidente como que el PP está dentro del consenso socialdemócrata, ¿nos comprenderá? Y si le decimos algo tan obvio como que Montoro es socialista, ¿sabrá lo que estamos diciendo? Yo creo que la respuesta en los tres casos es no, no y no. O por lo menos bastante probablemente no. Como a cualquier otro grupo humano, ya sea ideológico, profesional, geográfico, de aficionados a un deporte, a cualquier actividad, los liberales compartimos entre nosotros una serie de expresiones, un vocabulario, un léxico, cuyo significado, además nosotros vamos por sabido y pensamos que es evidente el significado y este es un problema. A la mayor parte de las personas, como decía antes, que le digas que Montoro es socialista o que Rajoy es socialista no te va a entender. Pensarán que eres alguien totalmente desconectado de la realidad, o un loco, o un radical, un radical peligroso, algo así como Le Pen, porque claro, si tú dices que Rajoy es socialista es que tú tienes que estar en la ultra, ultra, ultra derecha. Claro, porque para ellos ¿qué pasa? Socialista solo puede ser alguien que está en lo que solemos llamar izquierda política. En el lenguaje terrícola significa eso. Después, por ejemplo, nos pasa lo mismo con las empresas públicas. Si a nosotros nos dicen que es una empresa pública, nosotros pensamos automáticamente que para nosotros una empresa pública es algo de la que sabemos que seguro es propiedad del Estado, está controlada por los políticos y nosotros no tenemos nada que ver con ella. Sabemos que no tenemos acciones de una empresa pública que nosotros no somos los propietarios. Lo tenemos clarísimo. Sin embargo, volvamos a ser a la calle y acerquemos de nuevo a la misma persona que estaba antes y preguntamosle por una empresa pública ¿qué es lo público? Hombre, el público es el patrimonio de todos. Es lo común. Es el patrimonio común para los liberales y para los no liberales. Público significa dos cosas diferentes. Como os decía, utilizamos términos con un significado distinto que el resto de la gente. Lo hacemos sin voluntad de confundir, eso es cierto. Pero es que conseguimos eso. Conseguimos confundir. Nuestro mensaje pierde fuerza o incluso parece que estamos diciendo algo radicalmente distinto a lo que estamos queriendo decir. Por eso digo que nosotros hablamos marciano. Aunque creamos que nos entienden, ellos no nos comprenden. Nuestros interlocutores hablan un lenguaje distinto aunque suene igual y no nos comprenden. Por tanto, debemos traducir nuestro marciano a terrícola o por lo menos a terrícola común o al menos explicarnos con claridad. Os voy a poner un ejemplo de nuevo con este ministro al que no te debes acercar si no te has colgado una ristra de ajos en el cuello. Cristóbal Montoro. Yo cuando me cozo con él en los pasillos del Congreso me llevo la mano a la cartera por si acaso. El resto de periodistas lo hacen también. Bueno, pues Cristóbal Montoro si nosotros decimos Cristóbal Montoro es socialista no nos van a entender. Pero que sí que nos van a comprender a la perfección si decimos oye, que Cristóbal Montoro ha subido los impuestos más que lo que pedían el PSOE y la Izquierda Unida. Ahí no queda ninguna duda. Estamos diciendo lo mismo. Pero hemos traducido nuestro marciano a terrícola común. La siguiente clave. Las palabras la séptima clave las palabras importan. Antes de empezar a entrar en el fondo en esta materia os quiero contar algo que tiene que ver mucho con ella. Zapatero respetó la libertad de expresión mucho más que cualquier otro presidente del gobierno. ¿Os parece correcta esa idea? ¿Queréis que es verdad? Vale, pues creedme que es cierta. Sin embargo a la mayor parte de vosotros os cuesta admitirla. ¿Verdad? Si yo os dijera el anterior inquilino de la Moncloa respetó la libertad de expresión más que cualquier otro presidente del gobierno la aceptaríais con muchísima más facilidad. Quiero apuntar que es que respetar la libertad de expresión más que cualquier otro presidente del gobierno en España resulta bastante fácil. Aunque la respetes muy poquito la respetas más que Rajoy más que Felipe González más que Aznar etcétera etcétera etcétera. Entonces es cierta pero ¿por qué os he puesto este ejemplo? Porque en cuanto habéis oído la palabra zapatero ya saltan las alarmas hay palabras hay determinadas palabras que a todos y cada uno nosotros en algunos casos unas palabras en otros otra nos activan un mecanismo mental que nos cierra a cualquier argumento positivo. Oímos una palabra que nos activan las alarmas levantamos ponemos una coraza y ya está la hemos fastidiado ya no hay modo de que entre un argumento positivo. Pues bien tengo y esto le pasa a todo el mundo y tengo una mala una pésima noticia de nuevo yo esta noche os estoy contando un montón de malas noticias la verdad en fin también hay un dicho en el periodismo que dice no news good news no hay noticias eso son buenas noticias los periodistas somos especialistas en dar malas noticias pero bueno pues quiero contaros que algunas palabras que nos gustan a los liberales son las que activan esos mecanismos en la gente lo curioso es que muchas veces no no lo que rechaza la gente no es lo que significa la palabra es el término en sí si preguntamos a cualquiera salimos una vez más a la calle y preguntamos a cualquiera oye ¿qué te parece esto de que la gente pueda comprar y vender libremente? te va a decir que está fenomenal que es absurdo que haya alguien que prohíba que la gente compre y vende libremente sin embargo le preguntamos a esa misma persona que ¿qué le parece eso el que ha pedido a la isma? o de libre mercado y ya no le va a aparecer también os voy a dar un otro cerrado una reciente encuesta a nivel europeo en España más del 50% de las personas reconocen rechazar el capitalismo libre mercado es el país europeo donde mayor rechazo hay al libre mercado y al capitalismo seguramente si en esa misma encuesta les pregunta lo que os digo ¿qué le parece a usted poder comprar y vender libremente? le digan que les parece maravilloso pero oyen la palabra la respuesta es esa por ejemplo a mí solo se me ocurre una cosa buscar alguna palabra alternativa no digo que mintamos digo que busquemos una palabra o una expresión que venga a significar lo mismo pero no no active los mecanismos negativos yo en su día en un artículo para el instituto para Juan de Mariana yo propuse intercambio libre después yo he ido reflexionando un poco sobre a ratos libres de vez en cuando me da por reflexionar y entonces sobre la materia y llegué a la conclusión de que no estuviera lo suficientemente fino igual lo de intercambio está muy bien a la gente le encanta la palabra intercambiar esto de intercambiar bienes servicios al final cuando pagamos con dinero el dinero es un bien si compramos acciones las acciones son bien al final por ahí vamos bien el intercambio a la gente le gusta intercambiar eso es bueno pero había que afinar un poco más entonces se me ocurrió intercambio voluntario creo que esta es la expresión yo os propongo esta expresión me la podéis comparar o no pero yo la propongo creo que es perfecto la gente gusta intercambio y voluntario lo aceptaría hasta un afiliado del PP del PSOE de Esquerra Unida y de Podemos a lo mejor hasta de Esquerra Republicana si nosotros lo hicimos al catalán y ahora vayamos al caso contrario hay palabras que a nosotros nos dan repelud nos provocan urticaria yo si tuviera pelo en la cabeza se me pondrían de punta y sin embargo para el resto de la gente esas palabras no son tan malas es más son palabras que yo estoy convencido que las acuñó en su momento en su sentido político existían pero las eligió en su sentido político algún político o algún burócrata porque de estos oye los estatistas siempre se les ha dado muy bien manejar la mente de la gente tratar de manejar la gente porque eran positivas algunas de de estas frases de estas expresiones intervención y su derivado intervencionismo a nosotros liberales voy a hablar de intervencionismo nos llevan los demonios la gente y una intervención estatal es algo que nos revienta a la gente no le suena tan mal pensar intervención intervenir es algo positivo es que no es una frase no es una palabra tan neutra es que intervenir es positivo ¿quién interviene? el cirujano el cirujano hace una intervención ¿para qué? para curar para sanar para arreglar algo que está mal ahora ya los países cuando utilizan los ejércitos ya no invaden hacen intervenciones la invasión suena muy mal una intervención sirve para arreglar una situación que está mal en definitiva la intervención siempre es para arreglar algo luego si tú intervienes en la economía es que la economía por sí sola está mal o cualquiera en la vida privada de las personas es que las personas no nos sabemos dirigir correctamente y tiene que venir el Estado a intervenir a arreglar las cosas bien busquemos alternativas yo os propongo varias yo he pensado y yo propongo varias intromisión al final que algo que estamos hablando es que un poder político un tercero se entromete en las relaciones entre particulares entre terceros intromisión a nadie le gusta que se entrometan en su vida significa lo mismo pero a la gente ya le va a generar psicológicamente rechazo a esa acción otra idea puede ser injerencia injerencia lo que volvieron antes os decía que los Estados ya no invaden sino que intervienen militarmente cuando cuando los conflictos de los Balcanes los años esos duros que hubo de esas guerras tan terribles en los Balcanes hay un debate abierto en los medios de comunicación y entre los expertos en política internacional sobre la conveniencia o no de la injerencia humanitaria que se le siento y había un debate injerencia humanitaria no es que claro y ganaban los de él no a la injerencia humanitaria porque era injerencia porque a meterse en los asuntos de otro a día de hoy ya no hacen injerencias humanitarias a día de hoy hacen intervenciones humanitarias con lo cual sabemos que es una palabra perfecta porque a la gente le va a generar rechazo la injerencia y estamos hablando de lo mismo se meten en nuestros asuntos o por ejemplo y lo siento que Paco es físico me va a decir que en estas cosas sí que se pueden sacar cosas buenas interferencias Paco me va a decir que los físicos gracias a las interferencias han conseguido descubrir un montón de cosas pero como el resto de nosotros no somos físicos para nosotros una interferencia no deja de ser que vemos la televisión que vemos la televisión que escuchamos la radio estamos hablando con el móvil hay interferencias vemos mala señal vemos mala imagen escuchamos mal sonido es algo incómodo cuando hay una interferencia nos están fastidiando es algo que se mete y nos impide disfrutar cómodamente lo que estamos haciendo hablemos de interferencias el estado hace interferencias en nuestra vida otra palabra otra palabra que yo creo que está acuñada por un estatista utilizando en su sentido político regulación lo mismo la regulación es buena se regula el tráfico para que se regula el tráfico para que haya más accidentes no para que haya menos y para que no haya atascos se arregla un caos la regulación se regula el cauce de los ríos para que haya inundaciones no, todo lo contrario se regula el Nilo para que el Nilo no se inunde no inunde todo Egipto o se regula el Ebro bueno no se regula para que para que no se inunde todo Aragón ¿no? no se regula en este caso pero bueno se regula para que no haya inundaciones y además para llevar el para llevar el riego a otras zonas o sea es bueno estamos arreglando algo que no estaba bien y entonces intervenimos regulando para arreglar algo que está mal o hacer que las cosas funcionen mucho mejor entonces claro pues ellos regulan tu vida tu acción privada la regulan porque tú eres demasiado tonto entonces tienen que corregirte bien yo las alternativas que propondría las mismas con un matiz yo les añadiría normativo o legislativo podríamos hablar de injerencia legislativa de interferencia normativa esto son algunas ideas yo ahora casi casi estamos a punto de llegar al final vamos a entrar en el turno de preguntas y a mí me gustaría que aparte de las preguntas pues sí me gustaría compartir con vosotros que me dijerais otros términos que vosotros queréis que a nosotros nos gustan y que son malos para el resto de la humanidad y al revés y ver las alternativas en uno y otro caso porque al final pues no sé aquí cuántos somos 50 tenemos en total unos 50 pues 50 cerebros piensan mucho más que uno solo entonces oye pues yo creo que eso está muy bien y ya para terminar pues oye yo os voy a ser sincero y no os garantizo el éxito a la hora de difundir las ideas liberales si me habéis hecho caso pero sí tendréis más posibilidades de triunfar o al menos eso creo yo muchas gracias a la hora de difundir muchas gracias Antonio José por tu conferencia que me ha gustado mucho creo que los consejos que das son muy buenos y creo que pueden ser muy útiles para la mayor parte de nosotros pero me gustaría poner sobre la mesa que pienso que cuando alguien como Rayo sale en la televisión y dice capitalismo y dice yo soy liberal y utiliza sin ambajes los términos que están proscritos por el pensamiento único viene bien porque pues cuando lo da un lo dice así una persona con tan buen con buenas cualidades pues a lo mejor sirve un poco para limpiar estas palabras que están tan tan ensuciadas por el uso o por el pensamiento único que nos rodea es que depende yo creo depende mucho de lo que busques en cada caso Juan Ramón Rayo es un orador brillante habla de economía maravillosamente bien pero yo creo que sirve para afianzar mucho nuestras ideas nos sirve para darnos argumentos a lo mejor convence a alguno pero también hay mucha gente que simplemente por oír liberal no va a escucharle eso depende mucho yo creo que oye en cada momento una cosa así mira yo te voy a contar una anécdota yo estuve lo confieso yo estaba en los programas de Pablo Iglesias lo confieso entonces estábamos estábamos en esta era en Hispan TV en la de los iraníes por si acaso no me pagaban estábamos ahí era un debate sobre espionaje electrónico caso Nauden tal cual entonces yo creo que que los representantes eran como tres contra tres la izquierda contra los liberales bueno los liberales seamos una gama un poco peculiar en algún momento esto de la izquierda pues se sintieron alucinando porque claro estaban escuchando por nuestra parte argumentos que no se esperaban ellos esperaban a favor de Obama porque es el presidente de Estados Unidos y claro yo ahí arreglando a Obama venga eso sí era a Obama y a Correa a Obama y a Chávez a Obama y al gobierno iraní pero claro yo estaba atacando ahí tal tal de repente no se esperaba una serie de algún metro porque no sabían lo que era un liberal bueno estaba había embajador de un país centroamericano de Nicaragua y en cuanto no le apuntaban apagan su micro esto es indecente esto es indignante el tío está de los nervios y claro yo creo que en un momento dado se dieron cuenta que estos que no han dicho que son liberales nos están empezando a hacer popa porque como están diciendo cosas que a nuestros oyentes les puede gustar puede traer hasta mezclado con cosas que a nosotros no nos gustan entonces me dijeron no sé por qué decís que no sois liberales claro tuvieron que atacar ellos claro yo lo decían no lo negué pero no tienes que ir por delante con la etiqueta porque a lo mejor si yo hubiera entrado diciendo soy liberal otra cosa es que yo no vería en realidad yo he ido a este programa he ido a la tuerca no veo muy útil pero eso es una mi visión personal no veo muy útil ese tipo de programas porque el público está demasiado convencionado a la contra si yo ya sabes que siempre meto con los periodistas y hacer bien pero te aprecio porque como miembro de Centro Riojano miembro del IJM pues algo bueno tengo que tener la pregunta es ¿por qué queremos liberales? y la respuesta podría ser porque hay intervención y regulación y ¿quién crea intervención y regulación? los políticos y ahora viene el disparo y ¿quién crea a los políticos? la prensa bueno demasiada demasiada responsabilidad nos pones yo de verdad es que creo creo que un problema que tenemos los periodistas es que nos tomamos demasiado en serio que somos mucho menos importante de lo que los periodistas y los políticos creen que somos no somos tan importantes de verdad no somos tantos sí que es verdad quizás tiene mucho que decir la televisión más que nada la prensa no la televisión tiene mucho que decir pero yo creo que no somos tan importantes pero sí es que los liberales tenemos que actuar sobre los periodistas es que los liberales tenemos que tratar de influir sobre periodistas y yo estoy a favor de que haya instituciones liberales que hagan comida con periodistas que se reunan con ellos que les remuestren que no somos tan malos que se les inviten aquí y yo os digo no han podido venir están fuera pero yo he invitado aquí a varios periodistas de cierto peso además que oye por mi profesión conozco y también os digo hay periodistas a los que jamás columnistas hay brillantes columnistas que nunca les voy a decir soy liberal que de hecho yo no sé si ellos se consideran liberales pero que en sus artículos muchas veces hay ideas profundas liberales y hay incluso citas liberales o sea Ignacio Camacho yo no sé si Ignacio Camacho es uno de los mejores columnistas actuales se considera liberal o no no lo sé nunca le he preguntado oye tú te consideras liberal pero pero lo que sí que sé es que muchos de sus argumentos son liberales y sus citas también Ignacio Ruiz Quintano también del ABC si le aplica lo mismo él de hecho yo creo que no se considera liberal se considera mejor más incluso anarquista yo sé que le llamas anarcoapitalista a lo mejor pero sí que María creo que le conoce a Ignacio también a Ruiz Quintano sí le conoce ah vale bueno es un tipo magnífico y sí sí amigo muy bien pues y también mete citas liberales eso está muy bien David Gistau mete alguna cita o sea está muy bien hay que convencer hay que atraer al lado oscuro de la fuerza a los periodistas pero no solo a los que no son afines también hay que reunirse con los periodistas que no son afines es que eso es una acción que hay que hacerla y hay que cuidar y hay que mimar y hay que aunque eso sea para que te peguen menos no solo tienes que conseguir que te adulen es que tienes que conseguir que nos peguen menos es que eso también es un objetivo que tenemos que tener dos preguntas que quería hacerte una alguna vez se ha planteado el movimiento liberal dejar de definirse como liberales buscando una palabra que no tuviera una connotación negativa pero que igualmente la usaran para ellos en vez de decir yo por ejemplo cuando tengo discusiones sobre política si me preguntan nunca digo soy liberal siempre digo soy libertario ¿por qué? realmente se parecen pero diciendo que soy libertario ya la gente automáticamente no dice ah este es liberal este es libertario normalmente miren el libertario y dicen ¿alguna vez se han planteado el cambio de termina? bueno es que yo realmente no sé qué es eso el movimiento liberal no existe no somos un partido político donde sí el peli ha cambiado su nombre pero bueno pero por ejemplo cada vez hay más gente que se llama libertario libertariano proponen algunos para distinguir los libertarios que lo identifican más con el anarquismo de izquierdas aunque te digo una cosa curiosamente el término liberal no tiene tan mala fama los liberales tenemos mala fama pero el término liberal no tiene tan mala fama al final porque liberal parece que es alguien a ver todo de mente o sea es una cosa bastante curiosa bueno siempre podemos decirme yo no soy liberal yo soy del término liberal no 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 sí es un asunto muy complejo pero eso por una parte y luego por otra parte en que ve en vez de intentar convencer a la gente de ser liberal enseñarle a la gente a defenderse de lo que les acaba produciendo o les acaba enseñando ser o ser socialistas o sea defenderles ante los sesgos cognitivos o defenderles ante las tácticas que la gente no le tienes por qué enseñar a ser liberal pero simplemente decirle cómo se puede pensar o cómo defenderte de pensamientos que no son buenos y él automáticamente ya que la gente vea que falla en algo a lo mejor o la gente que se ha llevado a eso creo que entiendo lo que quieres decir pero es que me parece muy complejo convencer a alguien de fínate de los pensamientos no a ver me refiero por ejemplo yo a veces cuando he intentado hablar con gente por ejemplo una cosa que me gusta es hablar del sesgo de grupo de manera muy resumida muy corta nada de complicación simplemente te tardas cuenta de que muchas veces oye tú eres sociólogo politólogo ingeniero de informática y ahora artista en videojuegos me sorprende o sea me sorprende esperaba no no por lo que estás diciendo porque dominas bien la materia entonces sí bueno lo forro de internet que es muy malo entonces simplemente es eso que es que me da la impresión de que se podría a lo mejor ir no a defender el liberalismo sino simplemente a tú explicarle a la gente cómo se no defender de explicar cómo se entienda sino simplemente darle razonamientos que les hagan pensar en qué puede estar fallando sí sí indudablemente no debemos pensar que nuestros interlocutores o que nuestros oyentes son tontos o sea es verdad que no debemos pensar que son unos genios hay un tipo malvado una de las personas más malvadas que ha tenido Europa en el siglo XX pero que sabía mucho de propaganda no nos encañemos al final esto es propaganda lo que yo os he hablado es propaganda la comunicación de ideas es propaganda y no es malo lo que es malo en la propaganda es qué tipo de propaganda haces y para qué lo haces si tú haces propaganda nazi o comunista es malo si tú haces propaganda liberal es bueno si tú engañas si tú haces propaganda que engaña es malo si tú haces una propaganda que no engaña es bueno pero vamos alguien que sabía mucho de propaganda decía que la propaganda del partido nazi tenía que ser lo suficientemente básica para que el más tonto de los alemanes la entendiera es cierto la comunicación política no puedes menospreciar a la gente pero tampoco la debes sobrevalorar tiene que ser muy sencilla y que cualquier persona le llegue bueno creo que sí, sí perdona pero creo que me había quedado a media simplemente como se llama alguna vez se ha enfrentado al hecho de que por ejemplo el simple hecho de no defender las ideas socialistas que le hagan la imagen alrededor de todo el mundo automáticamente piense que les está traicionando y ya se pongan a la defensiva simplemente por ese hecho o sea cómo defenderse ante que cuando tú explicas algo automáticamente y eso es algo que queda como un estigma en toda la discusión en que puede hacerse bueno en la discusión en tu profesión te voy a contar o en tu propia profesión el 90% de los periodistas son muy de izquierdas profundamente antiliberales y cuando la libertad de expresión supuestamente de alguien del país o de público queda entredicho porque alguien hace algo que ellos consideran que es un ataque a su libertad de expresión toda la profesión sale en masa cuando un humilde periodista de periodista digital es expulsado de una exposición por agentes del gobierno venezolano la asociación de la presa de Madrid calla como calla que es el producto que es a quien también expulsan junto a periodista digital se callan sí por defender la sida de la libertad a veces hay mucha soledad bueno yo como no yo no soy muy liberal no tanto como todos los que estáis aquí pero pero es del centro riojano y soy la hermana del artista bueno solo te quería comentar a ti cuando has dicho que es perdona cuando has comentado que quizás sea mejor decir libertario que liberal yo no estoy de acuerdo contigo me parece un poco maniqueo porque libertario puede entenderse por la generalidad de las personas de la gente como más como más como más como más como más puedes usarla porque está dentro de lo que cabe no estoy de acuerdo pero me refiero desde la perspectiva de una persona que está fuera no no es que desde la perspectiva de una persona que está fuera yo te digo que libertario o sea como la perspectiva de una persona que está fuera te digo que libertario la mayoría de la gente que no viene aquí los dados por la tarde entiende fíjate lo que te digo más cercano a la ideología puede ser de un Podemos es decir entonces es un poco maniqueo decir soy libertario queriendo decir que soy liberal porque vas a vas a lograr un apoyo que es absolutamente ficticio yo no os debería dar consejos porque yo no soy liberal pero vamos es curioso porque tú estás acercándote o sea te estás acercando y te ha dicho un poco antes de ti porque creo que estás con yo le explica las ideas te puede llevar a gustar y no te ha puesto en ningún momento una etiqueta es que estáis hablando de cosas distintas creo en realidad sí yo creo que no no es que estáis hablando de cosas distintas creo que María y Antonio es que no te oían por el micro que el micro es el monopolio de la palabra legítimo monopolio legítimo yo la pregunta va para el ponente bueno qué piadosa conmigo no no pero vamos a ver si yo estoy ahí en tu onda aunque hayas puesto una corbata masculina me tenía que meter contigo vamos a ver pero voy por otro lado porque yo sé yo he hablado mucho contigo sobre este tema y me gustaría profundizar ya que te tengo aquí delante un ratito y luego siempre estamos los dos tan ocupados a mí me da la sensación de que podemos seguir hablando años de de la retórica de la libertad de cómo hay que comunicar y cómo no personas que como tú porque yo al fin y al cabo soy economista y pues funciona un poco así con un palo haciendo lo que puedo pero tú trabajas en esto y eres un especialista en esto y observas y tal podemos seguir hablando sobre y tú puedes comunicar y no sé cuánto y a lo mejor yo tengo suerte y como soy pelirroja pues doy bien en tele no sé qué pero la verdad es que creo que la gente de la calle sigue sin sin prestarnos atención tal vez es decir podríamos hacer alguna barbaridad y alguna performance y tal y un mes se acordarían de nosotros porque llamaríamos mucho la atención por una razón que no son las ideas liberales y todas estas cosas cuando yo pregunto a la gente de la calle de verdad de verdad de la calle de la buena lo que me dicen es qué problema solucionáis o cómo solucionáis mi problema entonces haciendo un acto de humildad creo quiero saber tu opinión respecto a qué problema solucionamos o si lo que hemos mostrado es que solucionamos problemas antes que sabemos muchas cosas si es verdad yo creo que cometemos un error muy gordo yo creo que caemos muchas veces un elitismo intelectual tienes razón queremos demostrar todo lo que traemos es cierto o sea es cierto no no es que la pregunta se las trae es que la pregunta es muy compleja en realidad es verdad qué les podemos decir a la gente que arreglamos a mí por ejemplo alguna vez yo he intentado cuando me dicen no tal le digo ya lo que pasa es que si tú te equivocas si un socialista se equivoca al intentar arreglar algo el daño lo sufren todos yo como creo que soy humilde y si me equivoco no quiero que tú sufres el daño podemos ayudar a la gente a buscar sus propias soluciones la solución la tienes tú hay que explicarle a la gente que antes que un burócrata es más fácil que dé con la solución alguien que tiene toda la información alguien que sabe los problemas que tiene y si hace falta que se junte con sus vecinos que es la sociedad civil y busquen las soluciones quien sufre los problemas porque son los que mejor los conocen a lo mejor hay que explicarle estas cosas a la gente no esperes yo no soy Dios no puedo solucionarte los problemas pero es que Pedro Sánchez tampoco te lo van a solucionar ni Mariano Rajoy ni Pablo Iglesias ni Susana Díaz en el caso de Susana Díaz y de Rajoy ya han demostrado que no te lo van a solucionar Pedro Sánchez y otros están por demostrar que no te lo van a solucionar pero es que no te lo van a solucionar entonces a lo mejor hay que explicarle eso que la gente nosotros lo que queremos es que la gente pueda solucionar sus problemas y que haya políticos que en vez de solucionárselos les creen nuevos problemas hola hola muchas gracias yo quería saber qué piensas una idea que me ha ocurrido hace poco y es asociar más que directamente en vez de ponerse a definir el mercado porque también la gente tiene un concepto de mercado en el problema que nosotros tenemos muchas veces cuando decimos unos liberales que quieren hablar de algo que realmente es por todo aquí la batería doméstica hasta que han prohibido en España Sí, por ejemplo es un hombre que ha creado el coche eléctrico y le ha quitado la patente o por ejemplo gente como los creadores de Google o como el creador de Wikipedia que dice que se basó en Haim por ejemplo para ver en el mundo entonces veo que en ese sentido cuando hablamos del mercado apoyamos fijarnos el tipo de personas en el mundo por ejemplo y luego otra cosa que quería decir es cuando recurrimos salvo el mundo de las palabras y muy conforme a lo que ha dicho aquí el chico de primera fila creo que a veces tenemos que ir directamente también como decía él a cosas muy sencillas en ese sentido una de las cosas que podríamos decir a la gente es que al fin y al cabo la responsabilidad tiene que recaer en cada uno porque claro la gente te dice no es que ¿cómo me puedes solucionar tú mi problema? y a veces yo creo que lo que había que decir es que tus problemas los tienes que solucionar tú que es muy violento decir eso fíjate que es que es que estoy de acuerdo contigo pero es que eso hay que venderlo bien es que al final es un claro o sea si tú a alguien le dices no es que los problemas te los tienes que solucionar tú suena muy duro le estás le estás insultando es que tú no debes insultar a la gente le estás diciendo que tú eres un irresponsable y que te mereces todas tus desgracias es lo que le estás diciendo y a la gente aunque sea verdad no le gusta escuchar esas cosas a lo mejor véndeselo de otro modo es muy peligroso y que vende su gobierno pero díselo de otra manera dile oye dile las soluciones las soluciones a tus problemas las tienes tú no esperes que venga un político tú tienes las soluciones párate a pensar le estás diciendo lo mismo pero le estás le estás elogiando le estás llamando inteligente aunque sea un ceporro pero le estás llamando inteligente elogiale no le insultes no creo que tengamos que caer como el argumento estatista tiene que haber alguien que te resuelva no claro pero tú como has dicho tú hay que venderlo bien y fíjate que curioso pero es que es todavía más curioso a la gente si tú le dices los problemas te los tienes que solucionar tú no esperes que venga el Estado a ayudarte le parece fatal pero sin embargo le dices fíjate que listo era John Fitzgerald Kennedy que dijo no te preguntes qué puedes hacer qué puedes que no te preguntes qué puede hacer América por ti pregúntate qué puedes hacer por América y a la gente le parece maravilloso es que se ha sido surrealista por desgracia ideas de cambio de términos y su significado subvención desde dos puntos de vista yo creo que es maravilloso la gente la odia tanto que no hay que cambiarla limosna coactiva limosna coactiva o bien para la que recibe droga económica pues yo creo mira fíjate que estoy en contra es que yo creo subvención ya tiene tan mala fama gracias a los actores hemos conseguido que subvención tenga tan mala fama que a lo mejor ya no hay que cambiarla hace dos años sí que había que cambiarla ahora mismo yo creo que subvención excepto el que la recibe la gente la odia y otra desigualdad falta de uniformidad es lo que se busca ¿qué es la desigualdad? la falta de uniformidad bueno son propuestas ¿alguna idea más? desigualdad me has dicho falta de uniformidad cuando le explico a mis alumnos las políticas proteccionistas en el comercio en el siglo XIX les hablo de políticas restrictivas del comercio en vez de proteccionistas cuando os digo que María Blanco son las mejoras comunicadoras liberales de España por algo a ver pues siguiendo con esto primero sobre el término libertario yo por mi experiencia personal creo que tengo una gran ventaja y una gran desventaja decir libertario está muy bien porque un montón de gente sobre todo en ciertos sectores showbiz y todo esto de repente te abre todo la mente y están dispuestos a escucharte por lo menos unos cuantos minutos en algunos ambientes utilizar la palabra libertario me parece fundamental sobre todo en ambientes artísticos y todo esto es que es lo único que puedes decir para que te escuchen un poquito lo malo de decir libertario es que no te entiendan bien y luego quedes a comer con un amigo tuyo de este mundito de actores y te diga tú estarás en Podemos ¿no? y entonces dices ay Dios mío entonces ahí está el problema del libertario si te dejan hablar pero a lo mejor uno tiene que esmerarse para que no terminen no entendiendo por qué piensas que los de cuando tú les dices los de Podemos una panda de nazis y te dicen ¿cómo? ¿no te has afiliado tú? digo pues no y luego dos cositas de Antonio como estamos viendo palabras yo conocí a Antonio Chinchetro y yo pensaba que era muy liberal y empecé a hablar con él y bueno pues yo tenía muchas restricciones muchas barreras mentales muchos tabúes cosas que me parecían una locura y entonces estaba hablando con Antonio y de repente me dice Antonio una noche recuerdo una y pico de la mañana en la calle tú es que eres muy de derechas es una tontería de frase me cambió la vida porque te quedas me quedé con esa frase y desde entonces empecé y esto y esto y empiezas a abrirte a nuevos argumentos o no y será verdad que yo no soy tan liberal si lo que tengo es que soy bastante de derecha si no me estoy enterando fue una frase tonta yo os la recomiendo a ciertas personas en el momento oportuno soltarles tú eres bastante de derechas porque les plantáis la semilla y ya están dudando ellos porque ellos no se consideran de derechas a mí me vino muy bien lo del tú eres muy de derechas y me vino muy bien lo que decía María Blanco hace muchos años también tú te acuerdas eso que decías de es muy guay para hacerte izquierdas esa es fantástica esa frase es fantástica también yo os recomiendo que digáis a la gente que tenéis muy de derechas y que penséis en la frase de María Blanco que en ciertos ambientes hay que decir es muy guay parecer y sonar de izquierdas en algunos ambientes hay que hacerlo Antonio supongo que sería tiempo después de esa conversación de la cual yo por desgracia no me acuerdo siento no acordarme de ver porque era cuando bebías era cuando bebías un poco de alcohol siento no haberme acordado de esa frase pero tiempo después tuvimos otra anécdota muy buena con un amigo francés con Ludo que él asustado un amigo francés que se creía muy liberal el término francés es liberal es ser del PSOE en España y entonces asustado nos mira Antonio y a mí y nos dice yo en Francia soy un peligroso neoliberal y a vuestro lado soy un rojo peligrosísimo y bueno alguna pregunta más hola buenas me ha gustado mucho la conferencia muchas gracias y yo moviéndome moviéndome en un ámbito que controlo más yo todavía estoy en segundo bachillerato y no hay día que no oiga no vean el eslogan en el instituto público de educación pública gratuita y de calidad y quería ver si sabías alguna frase para definirlo pero eso son eso son connotaciones son palabras con connotaciones muy positivas a quien no le gusta algo encima es gratis es bueno sería tonto si no lo cogiera una frase que sea con connotaciones más negativas que venga a significar lo mismo la verdad es que me pone complejo porque en realidad no es educación es adoctrinamiento no es público porque está a manos de unos pocos que son los políticos y los sindicatos y no es de calidad entonces la verdad es que es una triple mentira una vez que tenemos claro esto la verdad es que me acabas de poner en un brete me acabas de dejar que realmente estoy pensándolo a alguien se le ocurre por favor una idea educación libre o sea pero que es una educación pública adoctrinamiento adoctrinamiento político pagado por el ciudadano tú explica que adoctrinamiento político pagado por el ciudadano claro no 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 claro es que es muy complicado es que estamos en reyaz antes estamos hablando de un adoctrinamiento político pagado por el ciudadano lo que ellos llaman educación pública de calidad es adoctrinamiento político pagado por el ciudadano bueno vamos con miedo 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 me da os encanta el tema del adoctrinamiento cada vez que sale lo de la educación y puede ser parte de verdad pero yo simplemente diría educación pública que la pague otro y con un montón de funcionarios al mando para resaltar ah o sea lo que tú quieres es vivir a costa de los demás y luego encima quieres que estos funcionarios que todos sabemos por qué es un funcionario porque se han presentado y la motivación que tiene en el trabajo y tal y eso es lo que quieres millones de funcionarios al mando muy bien así tienes la calidad de educación que tienes gracias por la charla muy interesante algunas cosas estoy muy de acuerdo otras te voy a poner algunos peros la idea del porco spin es solo una propuesta o es nuestro símbolo ahora o no sé yo no le impongo el símbolo a nadie yo te explico en Estados Unidos se ha empezado a utilizar el porco spin porque a mí me parece y la verdad me gustó el porco spin es un animal pequeño simpático es un animal pacífico que sin embargo si le ataca se defiende y además no se defiende a lo bestia se defiende con sus púas con lo cual solo va a hacer daño al que la agrede por eso ha empezado a manejar en Estados Unidos y te voy a decir por qué prefiero el porco spin a la tradicional serpiente que se ha utilizado tanto que por ahí va tu pregunta ¿verdad? por el don tre don mi no, si a mí me gusta mucho más el porco spin porque la serpiente es como venenosa y te mata el porco spin es un animal perfecto es simpático te produce ternura es que el porco spin produce ternura sí, bueno es pinete yo no lo he llamado es pinete porque era llamarle es pinete pero bueno pero es verdad que produce ternura es un animal que tú lo ves y oye qué gracioso tal bien la serpiente es todo contrario la serpiente sí el don tre don mi que la pusieron por la primera bandera independentista de Estados Unidos libertaria y tal yo no sé por qué eligieron porque el animal en realidad es un animal bastante desagradable o sea no ser ya sea franco de la jungla no te puede gustar una serpiente o sea estamos programados biológicamente para ver una serpiente y asustarnos la serpiente nos da miedo queremos que nos identifiquen con un animal que da miedo pero es que encima en el caso español por ejemplo y psicológicamente no nos damos cuenta pero cuando vemos una serpiente alzada cualquier español de 30 años o más aunque no crea aunque no se dé cuenta está recordando a ETA queremos que nuestro símbolo recuerde a un grupo terrorista que ha asesinado a mil españoles realmente queremos eso pero es que es más es que aunque no seas español pero seas de un país de tradición cultural judio-cristiana me da igual que seas protestante que que seas católico que seas ortodoxo o judío la serpiente ¿la serpiente quién es? ¿qué es la serpiente? la serpiente es ese animal traidor ¿qué? es el animal traidor que engañó a Dan y Eva engañó a los dos venga dejamos así es un animal traidor civilino mentiroso ¿sabes qué? al final las serpientes son todo connotaciones negativas es que por eso prefiero esto porque este es un animal simpático sí, sí pero como dices en España no es que se asocie mucho bueno y la serpiente mi idea es que la conoce la conocemos nosotros no, no por eso que nosotros conocemos ese símbolo el Don Treadon Me que es muy americano muy local muy Ancap y muy de Texas pero pues claro pues ya puestos a escoger un símbolo que no conoce nadie yo prefiero este que es más simpático que la gente puede tener mejor justo ahí tenías escrito el famoso túnece de Malis misiano y tal y es divertido que no lo hayas tratado porque yo hace tiempo que ese lema me preocupa cada vez que o veo a gente que insiste en eso digo bueno sí ese lema puede tener unas connotaciones positivas pero casi toda la gente que se aferra a él lo que quiere decir es soy muy testarudo no voy a cambiar jamás de opinión no me importa lo que digan los demás yo no puedo estar equivocado y no voy a matizar absolutamente nada y me voy a conservar siempre radical y ultra puro como Mises que nunca cedió y el pobre fue un marxinado tenía que haber puesto una haber buscado una corbata sin el reslogan lo siento que chique solo estoy aprovechando que lo sacas por algo que quería contar desde hace mucho respecto a usar o no la etiqueta liberal yo no veo que haya ningún problema de hecho no creo que la palabra liberal y la palabra libertad tengan connotaciones negativas en absoluto la libertad como palabra se la apropia todo el mundo y lo único es el contenido que le quiere dar si la quiere interpretar como no coacción o como poder el problema es cuando la usas como para tirársela en contra del otro o para expresar lo orgulloso que estás de ti mismo que me parece muy bien que quieras presumir de ser liberal pero luego has dicho cosas que me empiezan un poco arbitrarias incluso incorrectas como que interesa a la persona no la doctrina eso queda muy bonito de decírselo a la gente porque las doctrinas no son personas y no se defienden pero a menudo con perdón las personas no interesan o las personas pueden ser unos pelmazos o pueden ser muy aburridos o pueden no saber absolutamente nada de lo que hablan y entonces te puede interesar oye yo quiero conocer este movimiento realmente los liberales que pensáis o que piensa el liberalismo entonces te pregunta entonces te pregunta Paco es que entonces alguien que quiere escuchar doctrina te pregunta dime tu doctrina es alguien que se dice a ti porque eres liberal pero cuando tú te estás tomando un café con un compañero de trabajo él no quiere escuchar doctrina es lo que quiere escuchar lo que tiene que decir Paco si es que le interesa lo que tenga que decir Paco o Antonio entonces no le interesa escuchar doctrina no sé que te pregunte oye vosotros los liberales que pensáis de tal pues sí perfecto pero en general la gente prefiere porque la gente si quiere leer doctrina te pregunta que lees doctrina te la pide o se va a un libro respecto a la economía yo esta crítica se oye tanto vamos a ver lo primero la economía no es tan complicada como ciencia al menos las cosas básicas no son tan complicadas de entender luego otra cosa es decir que los sistemas económicos son complejos porque tienen cantidades de detalles y porque es imposible conocer todos esos detalles pero no dejemos el plan de no discutir la economía porque es todo muy complicado entonces ya nos rendimos como de antemano luego la economía es tremendamente importante sobre todo cuando estás en medio de una crisis económica brutal cuando tienes un 25% de paro y cuando la gente está muy cabreada por cuestiones sobre todo económicas Paco creo que he dicho que no digo que no haya que hablar de economía digo que no haya que hablar solo de economía ahora voy a la otra parte voy a la otra parte vale hay ciertos divulgadores John Miller Carlos Rodríguez que son muy buenos pero si te fijas evitan cuidadosamente ciertos temas en los que pueden digamos herir la sensibilidad del espectador y son precisamente absolutamente todos los temas morales delicados entonces dices ¿por qué a veces hay mucha gente que solo habla de economía o que habla principalmente de economía? quizás es porque es lo suyo porque son profesionales de eso y también quizás es porque no quiero meterme en estos berenjenales no quiero discutir el tema de las drogas no quiero discutir el tema de la eutanasia no quiero discutir el tema del aborto no quiero discutir el tema de cantidad de otros temas efectivamente es que claro hay temas que son muy delicados efectivamente hay momentos y es verdad que nosotros curiosamente cuando yo hacía la carrera nos decían que el periodismo económico iba bien porque había un momento económico que empezaba a ir reauje entonces decían no cuando las cosas vayan mal la economía no va a interesar y es verdad todo contrario ha venido la crisis la gran crisis que hemos vivido y la economía ha interesado y mucho y es cierto y ha interesado mucho también porque ha habido grandes divulgados económicos liberales socialdemócratas o sea quieras o no esté de acuerdo con él o no Javier Ruiz como periodista económico era un tío que lo hacía muy bien aunque tú no compartas yo no comparto sus visiones nadie aquí puede compartir sus visiones una visión clásica básicamente es socialdemócrata Rayo comunica muy bien Carlos Rodríguez ni te cuento John Gaide Lievana es un tipo brillante comunicando vale es verdad pero no solo economía a la gente ya le empieza a interesar a otros temas la gente le empieza a interesar a otros temas está un poco arpa de ir a hablar de economía y es verdad que esto es como todo hay ciertos temas que mejor no entrar por lo menos en un principio pero es que eso es una estrategia de comunicación a largo plazo probablemente si yo te empiezo como decía antes empiezo defendiendo la libertad de las armas de fuego voy a expulsar al 90% de mis oyentes que no van a querer escuchándome este es un loco que defiende que vayamos pegando tiros en eso en eso te doy totalmente la razón en la idea siguiendo el orden lo del gradualismo y evitar maximalismos y radicalismos yo los que ya llevamos más tiempo en esto recordamos cuando lo descubrimos la primera vez y el entusiasmo que te provoca y las ganas que tienes de todo y además quieres probarlo todo y llevarlo al llevarlo al límite incluso demostrarlo eso lo bestia que puede ser lo extremista eso totalmente de acuerdo en cuidar el entusiasmo juvenil sobre todo no te metas en ciertos temas si no estás muy preparado para defenderlos para defenderlos bien lo del humor creo que es algo esencial y yo añadiría no solo al humor no solo es decir si no sabes producir humor no te arriesgues pero sobre todo no te tomes demasiado en serio o sea no sí reconoce que te puedes equivocar o que tienes todo tipo de limitaciones y ya está y lo que has dicho de las palabras importan totalmente y eso hay gente como Deirdre Maklowski que son expertos en retórica o sea que ves cómo escriben y puedes leer a gente de la izquierda tipo Lakov y otros y cómo plantean el vocabulario las metáforas que utilizan cómo esas palabras definen el debate y el análisis que has hecho de regulación e intervencionismo me ha parecido muy bueno y lo de libertario y libertariano por favor o sea dejadlo es que es absurdo un libertario en España es un extremista de izquierdas o es un anarquista de izquierdas que resulta que Rothbard en Estados Unidos dijo ah como classical liberal ya no se entiende nos vamos a llamar aquí libertarians entonces hay gente que lo traduce en España como libertario y algunos hasta libertarianos es no entender lo que estás haciendo Paco me has emocionado dándome la razón bueno tengo la pequeña frustración de que lo que iba a comentar era principalmente dirigido al chaval de segundo de buque se acaba de ir pero bueno vaya vaya por Dios de todas formas por si luego alguien se lo quiere decir hace hace ya muchos años cerca de 20 por ahí recuerdo que había un compañero que casualmente tenía una su mujer trabajaba de hace parte en Iberia y defendía la absoluta necesidad de que hubiera una compañía una aerolínea pública de bandera y le decía a otro compañero bueno y por qué no un circo público de bandera es decir esa es la respuesta y por qué una red de bares públicos la gente está muy contenta generalmente con el nivel de nuestros camareros no echa de menos que haya bares públicos y por qué no una red de bares públicos de bandera y por qué no una red de casas públicas la gente le gusta tener su casa individualizada y decorada a su gusto no echa de menos que esté diseñada por funcionarios de hecho lo agradece luego además la palabra público yo creo que sería muy conveniente que nosotros yo ya lo tengo bastante asumido y lo hago con frecuencia sustituirla y creo que es muy eficaz por la palabra colectivo la palabra colectivo o colectivista no suena muy bien pero colectivista no suena bien pero colectivo no tanto estatal estatal es curioso el español en eso se parece muchos italianos quiere mucho el gobierno quiere mucho del estado pero desconfía del estado es una cosa curiosa entre ser vil y anarquista entonces como lo decían los italianos en italiano hay un dicho que es algo así como llueve por por gobierno llueve por gobierno en español el español tiene un poco esa mentalidad anti estatal aunque al mismo tiempo quiera vivir de él yo creo que estatal es una buena palabra a la gente en lo estatal le molesta más que colectivo colectivista es verdad que la gente lo de colectivista por suerte ha entendido les suena comunista y son muy malos a la unión soviética pero colectivo no les suena malo oye curioso antes hablabais del mercado mira hay un mecanismo muy curioso con la palabra mercado mercado y mercados si te das cuenta cuando Rajoy quiere presumir de que ha puesto deuda a buen precio como si pones deuda a buen precio fuera bueno deuda mala el mercado no se ha premiado mercado singular sin embargo si la deuda hay que pagar es muy cara dice los mercados conspiran en plural mercados cuando es algo bueno es el mercado es individual cuando es algo malo el mercado no se comporta como el político quiere son los mercados una conspiración para que te imagines a unos tipos con puros sombreros de copa escondidos en algún ático de Nueva York curiosamente oscuro es el ático pero siempre está en la penumbra como si fuera un sótano a mí que me lo expliquen pero quieren que te imagines esa escena o sea ellos nuestros rivales yo no les voy yo no soy Pablo Iglesias no les voy a llamar mi enemigo pero nuestros rivales manejan muy bien el lenguaje lo domina y eso es muy peligroso para nosotros yo son dos cosas una creo que un buen ejemplo por ejemplo un buen ejemplo por ejemplo creo que alguien en quien nos deberíamos fijar a la hora de comunicar es Walter Block que es discípulo de Rothbard hace poco fue a un colegio en Argentina y entonces hay una charla que es de una hora es muy larga está subtitulada en español pero es muy interesante ver como este hombre Walter Block deja que le hagan preguntas y preguntas muy complejas incluso temas de aborto propiedad intelectual y él explica su postura y lo primero que dice es que es su postura individual y de hecho resalta diferencias con Rothbard o con otros autores diciendo que él no puede tener la verdad absoluta y le explica de una forma super entendible para todo el mundo obviamente necesita un montón de tiempo es decir son preguntas que se tira a veces mucho rato hablando bueno pero si es en Argentina le veo igual pero para una discusión o una conversación larga creo que es alguien a quien merece la pena fijarse y lo segundo es yo sí que creo que tenemos que rescatar o defender la palabra libertario porque la palabra libertario ya era ya empezó a usarse en el siglo XVIII ya era previa a los narcocomunistas y de hecho el otro día conozco al al creador de la web libertarios.com no sé si os suena que es como ahora mismo es un blog que están haciendo bastantes artículos y me decía eso me decía de que no es que esta palabra utilizaba gente como Belsan en el siglo XVIII antes de que los narcocomunistas la usasen para su propio fin entonces si porque los estatistas la estén usando o bueno en este caso si porque los narcocomunistas la estén usando no tenemos ya que pasar de ella yo creo que es un error porque qué va a pasar entonces si un día de repente empiezan a decir liberal vamos a tener que inventar otra palabra yo creo que deberíamos recuperarla o definirla pues fíjate que los liberales en Estados Unidos han dejado llamarse liberales y se llaman a sí mismos clase liberal o libertario yo creo que es absurdo porque perdieron no porque es que al final oye por desgracia a veces los otros consiguen golpear y te hacen daño pues por desgracia es eso y aquí lo han intentado y aquí ha habido gente que ha escrito artículos muy sesudos en periódicos de izquierdas diciendo que los liberales son los socialdemócratas tratando de convencerte que el origen de la palabra liberal está en Estados Unidos que la acuñó Roosevelt para hablar de las tres libertades de la vivienda tal 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 toda la chorrada en la que se fundamenta aquí en Estados Unidos los liberales ahora sea la socialdemocracia cuando antes eran los nuestros y aquí lo han intentado y no han triunfado pero es que cuando ya te han acorralado o sea por mucho que te empeñes mola mucho querer ser asterix en el pueblo galo pero no es útil ya bueno yo creo que de verdad que tendríamos que ya que somos pocos ya que somos pocos yo creo que tenemos que dosificar bien nuestras fuerzas y no meterse en es muy heroico pero a veces hay frentes que no merece la pena sí, no sé vamos yo es que lo estuve hablando otro día con este chico y decía mira si es que que me parece muy legítimo que me parece muy legítimo lo puedes buscar en el escenario y decía que defiende la libertad absoluta y la supresión de los gobiernos y de las leyes es decir es que con una charla de 10 minutos puedes demostrar que la palabra libertario no tiene nada que ver con lo que defiende un anarco comunista o en última instancia con lo que defiende un anarco comunista porque los anarco comunistas quieren llegar a eso mediante el Estado y si tú le dices que eres anarco individualista por ejemplo un anarco capitalista que eso la gente le suena muy mal pero dices que eres anarco individualista por ejemplo eso sí que se me ha dicho pero por ejemplo la gente le suena bien a ver yo os pediría si hay alguien que no haya preguntado todavía no es porque te has recibido la palabra que no es ningún contra ti que lo pida y si no pues seguimos los que ya han hablado antes vale y pues a gusto después Paco tú ya has preguntado así que pasas al turno de repeticiones solo de las palabras las etiquetas conozco a alguien que dice yo no soy ni liberal ni libertad ni socialización amiga o amigo de la libertad es bonito es uno de los gran bonitos a ver por ejemplo yo aquí en los Estados Unidos a mí me preguntan ¿dónde te mueves tú? y yo digo soy independiente pero si uno dice que uno es independiente o sea no es republicano ni demócrata ya lo ven a uno como que oh independiente como que puede ir por cualquiera de los dos lados registrado republicano soy porque soy del partido o no soy pero voy a las reuniones del partido republicano porque para representar las ideas libertarias liberales bueno liberal como sabe sabe mucha gente que allá es lo que es aquí socialdemócrata o sea si hoy digo yo soy un liberal yo digo Obama Hillary y todo ese tipo de gente entonces si eso era lo que quería decir más que todo o sea es amigo de la libertad o sea es la cuáles son las cosas que la traen a uno porque bueno una libertad ¿qué quiere decir eso? a ver y las etiquetas Pablo aquí en España dice un liberal lo que lo que somos yo me considero aquí un liberal también en España pero si yo pregunto a alguien de otro país que habla hispana un liberal es un socialdemócrata o un liberal es un de izquierda ¿de qué país eres tú? Colombia pues estoy preguntando Colombia un liberal es de izquierda casi en Argentina los liberales son nuestros no son de izquierda entonces le preguntaba a gente porque me entró la curiosidad una vez bueno ¿qué significa ser un liberal en Colombia? entonces esto y esto sonó izquierdista bueno y si yo defino lo que es un liberal aquí en España definí lo que aquí se defiende y tal y ella se le llama neoliberal ¿me entiendes? tú fíjate es que al final la palabra liberal la palabra liberal tiene como tiene en fondo buenas connotaciones y además para algo es una palabra que se inventó en España tal entonces empiezan a inventarse variaciones porque al final no consiguen que los liberales tengamos tan mala fama así el liberalismo curioso el liberalismo tiene mala fama sin embargo los liberales no entonces ¿qué hacen? somos neoliberales somos ultraliberales van diseñando a mí me han llegado a decir que soy un neoutraliberal radical vale soy neoutralradical pero lo de menos era lo de liberal era algo que está en medio para juntar toda la pero sé que es curioso lo de las palabras pero es curioso liberal en el fondo no tiene tan mala fama la palabra liberalismo sí es bastante pero me gustaba mucho la idea esta de soy amante de la libertad amigo amigo de la libertad amigo muy 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 buen término sí Antonio comentan en el chat por un lado que bueno has centrado sobre todo la charla en el caso español pero que si conoces algún otro país donde si esto haya triunfado o las ideas liberales se han podido tener más éxito y luego por otro lado preguntan también que que o comentan que todo esto está muy bien pero que sin financiación que es complicado y cómo o qué recomendarías tú para conseguir financiación para poder promover estas ideas bueno si yo pudiera si yo pudiera como conseguir financiación no estaría aquí relativamente o a lo mejor estaba andando a charla en un sitio mucho más grande porque tendría el cintán mío no el Juan de Mariana sino el que hubiera creado yo con toda financiación después hombre si hace falta financiación pero depende porque como os decía esto sirve para conversar con un compañero de trabajo para eso no necesitas bueno sí un euro para pagar el café uno veinte setenta céntimos si eres zapatero y bueno pues realmente claro depende si quieres hacer grandes campañas de comunicación eso cuesta dinero si quieres dar una charla en tu colegio en el colegio de tu hijo pues eso no te cuesta dinero más allá de la gasolina todo depende países donde haya funcionado el problema es que las ideas de libertad han ido en retroceso mucho desde la segunda guerra mundial curiosamente en vez de avanzar retrocedieron pero hay experiencias interesantes aunque después se han desinflado en Eslovaquia hace unos años hubo un partido que se llamaba libertad y solidaridad que fueron unos tipos muy interesantes claro a mí me tenían que traducir las cosas yo no hablo eslo muy interesantes muy valientes donde lanzaban mensajes muy valientes decían cosas como claro eso en un país de Europa Central Oriental es importante el único partido donde no hay agentes de la seguridad del Estado claro está diciendo que el único partido donde no hemos tenido infiltrados que cuidado en España se podría lanzar un mensaje así el único partido donde no hay ningún agente franquista porque ahí todavía quedan menos porque haya pasado más tiempo entonces ya están a punto de cascarla pero en todos los partidos tenemos franquistas en todos cuando digo en todos hasta en Podemos que es tan moderno hay franquistas antiguos franquistas bueno Bestringer Bestringer no era ni franquista Bestringer si ves la grabación Jorge fue nazi directamente neo no nazi nazi o sea no sé por qué neo se defendía el nazismo se defendía el nazismo o sea participó en una organización nazi de hecho en la organización donde él militaba ellos tenían tenían una propaganda que decía somos neonazis no somos nazis con lo cual este pues que este tipo de mensajes muy atrevidos tal lo sabido y estos tuvieron un buen resultado electoral después se desinflaron no supieron mantener el pulso pero yo creo que sí que se puede hacer cosas interesantes por edad yo he sido franquista he estado 40 años viviendo bajo en ese régimen político y realmente yo no sé lo que es ser de izquierdas no sé lo que es ser de derechas y no sé lo que es ser franquista porque cualquier tema que toques tiene tantos miles de facetas que clasificarlo es prácticamente imposible entonces a mí en alguna ocasión han criticado en la época franquista y yo he empezado a hablar de cosas que se hacían en esa época y que eran cosas buenísimas no podíamos hacer determinadas cosas pero en otros aspectos teníamos una seriedad y una seguridad y unas ayudas que eran fenomenales cosa que ahora no lo tenemos y había una dignidad del Estado y una eficacia del Estado y todos éramos pobres pero no había la corrupción que hay ahora bueno yo es que lo siento mucho pero yo nunca voy a defender una dictadura de ningún signo aunque haya hecho cosas bien para hacer esas cosas bien no hace falta tener una dictadura para hacer cosas bien no hace falta tener una dictadura indudablemente que había cosas que se hacían mejor vale sí pero es que eso no justifica una dictadura es que haya cosas que se hagan mejor desde nuestro punto de vista no nos justifica que pueda haber presos políticos que haya censura que no haya que no haya libertad de reunión de expresión y que nadie me diga que se pagaban menos impuestos luego era como han defendido algunos que era un régimen más liberal que actual porque se pagaban menos impuestos o sea como pagan menos impuestos nos podemos permitir renunciar a todas libertades lo siento mucho prefiero pagar un poco más de impuestos aunque me reviente y ser una persona que en el resto de su aspecto de la vida es libre lo siento mucho yo no voy a poder justificar el tema no es dictadura o democracia el tema es calidad de una dictadura y calidad de una democracia la calidad de la dictadura es mala pero es que la calidad de la democracia que tenemos ahora es malísima sí indudablemente es que la democracia que tenemos hace agua por todas partes tiene muchísimos fallos pero lo siento mucho o sea a cambio no quiero ni el franquismo ni lo que me propone Podemos lo siento mucho creo que hay que reformar este sistema que está podrido lo creo sí y que hace falta una regeneración aunque suene tan mal porque todos estos políticos han abusado de la palabra pero claro pero ni una cosa ni la otra hay que profundizar en un sistema que lleve mayor libertad ¿Quería corresponder a decir en lo del tema de la palabra liberal o libertad y todo eso o sea yo propongo al instituto que hagamos un debate de no de dos horas sino un debate de un megamaratón de una semana entera enterrado día y noche aquí lo único que quería comentar es que sé que o sea estoy viendo un poco que liberal no está mal visto no sé si es por algo generacional pero yo donde siempre estoy donde siempre hablo liberal está muy mal visto y no poco mal visto está súper mal visto hasta el punto de que se hacen chistes con la palabra por ejemplo uno que ahora por ejemplo en internet está súper conocido y no es decir liberal es decir libegal para mezclarlo con la palabra del gal no no es mucho más es mucho más es mucho más la palabra tú dices se pone se dice lo de liberal liberal como con la r francesa por no decir el frenillo pero yo creo la palabra liberal por eso siempre burlan o yo yo tengo un compañero que siempre esto es liberal esto es liberal se enseguida me entiendo esto es liberal porque en el fondo saben que no están tan mal y les revienta les revienta que los liberales no estemos tan mal vistos la palabra lo que significa ser liberal es que es un tema muy complejo claro también encuentras con unos tipos yo he llegado a oír que Vargas Llosa es culpable de la burbuja inmobiliaria en España y claro sí sí Vargas Llosa pues en un en la universidad de Verano de Escorial yo estaba ahí por trabajo tal y ahora de comer bueno estaba Vargas Llosa por ahí con él una chica que era también un estudiante de periodismo emocionado porque había visto Vargas Llosa estábamos hablando escribir Vargas Llosa me encanta cómo escribe un genio y tal entonces un tipo al lado que no contamos de nada Vargas Llosa yo no aguanto porque es el culpable de la burbuja inmobiliaria ¿eh? la Vargas Llosa es culpable de la burbuja inmobiliaria ¿por qué? porque es liberal y apoyó a Aznar y dices o sea acabas de hacer un cacao entonces sí o sea es la destrucción la destrucción de la imagen ¿no? entonces claro ¿qué le vas a explicar el origen de la burbuja inmobiliaria a ese señor? no le interesa no le interesa el único que sabe es que Vargas Llosa es muy malo no sé pero me parece igualmente que yo por lo menos desde el punto de vista que tengo claro que a lo mejor en los ambientes que no conozco un poco de término yo no me encuentro por lo menos en mi entorno no le encuentro nada positivo o sea bueno y no creo que sea malo el hecho de si no lo encuentras positivo si no lo encuentras positivo tú eres al final yo no voy a ser como los yo no voy a ser como los políticos con la falta de la arrogancia el que conoce tu entorno eres tú no soy yo yo no me voy en tu entorno yo no sé cómo es en ese entorno si tú detectas que es así haces bien por supuesto es que al final cada uno sabe dónde está y no es lo mismo moverse entre periodistas que moverse en un instituto que en una universidad que tu entorno de programadores de juegos creo ¿no? o algo así bueno ahora soy parado ah bueno vale pues en tu entorno de parados que es un entorno muy duro claro es que al final cada uno conocemos mejor que nadie nuestro entorno entonces al final pues todo esto yo son propuestas ¿no? pero cada uno lo tienes que aplicar a vuestro propio entorno bien pues muchísimas gracias a todos que es que aquí se me ve bien a ver si me pongo de pie ya se me ve mejor que se quite él bien gracias a todos por venir al instituto Juan de Mariana un sábado más a mí me sigue emocionando ver aquí a casi 50 personas un sábado por la noche en el corazón de la latina pero puntualmente estamos con conferencias como la que nos ha dado Antonio Chichitru hoy al cual le vamos a hacer obsequio como es tradición en la casa de un libro del verdadero Lincoln esperemos que lo disfrutes muchísimas gracias muchas gracias por venir aquí de verdad Antonio muchas gracias un aplauso como poco bien la semana que viene estará David de Bedoya hablándonos del shadow banking ¿verdad? es una conferencia sobre la banca en la sombra que también tiene un nombre muy siniestro hablando de la importancia de las palabras el vídeo de la conferencia de Antonio estará próximamente en internet en Youtube así como en la entrevista que le hemos hecho para los que quizá pues quieran volver a repetir para profundizar las ideas es esa masoca que queréis verlo de nuevo y desde luego antes se ha comentado en el coloquio en la conferencia la necesidad de atraer más gente a las ideas de la libertad nosotros encantados de que sigáis frecuentando nuestras actividades de que os hagáis miembros si queréis apoyar con una mínima cuota las actividades que hacemos aquí no, no, no esto provoca sonrisas pero es verdad ¿cómo conseguís financiación? claro, no, no es simplemente pedirlo pedirlo si te gusta el trabajo que hacemos aquí si te sientes identificado con estas ideas y quieres apoyarlas demuéstralo y no simplemente me refiero a dinero tiempo, trabajo, servicios aceptamos cualquier granito de arena es importante gracias por venir de nuevo y esperamos la semana que viene adiós gracias por ver el video no, 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 no